¡Canté! 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 Sí, cómo no, con mucho gusto. Les voy a cantar un corrido que le compusieron a una tía abuela mía que nació el mismo día que yo y se llamaba como yo. Para mi amiga Beatriz, que hoy es su cumpleaños con mucho gusto, es una canción. ¡Canté! ¡Canté! Año de mil novecientos muy presente tengo yo En un barrio de Saltillo Rosita al 10 murió Rosita al 10 murió Si mamá se lo decía Rosa esta noche no sale Mamá, no tengo una culpa Que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes ¡Canté! ¡Canté! Y Polito llegó al baile Y a Rosa se dirigió No muérala más conmigo Rosita lo desahidó Rosita lo desahidó Rosita no me desahides La gente lo va a notar Los que digan lo que quieran Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Echó mano a la cintura Y una pistola sacó Y a la pobre Rosita No más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Rosita ya está en el cielo Dándole cuenta al criador Y Polito está en la cárcel Dando su declaración Dándole su declaración Gracias Gracias